Señores, hoy cumple de nacimiento Ramón Matías Mella y Castillo, 204 años. Le vengo diciendo, le dije una vez a Fran Tejada, pero Fran tan ocupado, y le he dicho a algunos historiadores de San Francisco que cuando Mella Castillo cumple un aniversario, ahí donde está Cenaza, donde está Cenaza, ahí estaba la casa de la tía de Ramón Matías Mella, ahí en la San Francisco con Castillo, en este edificio que está Cenaza, ahí había una casa donde vivía la tía de Ramón Matías Mella, Castillo. Y ahí debería haber, porque inclusive el tío, abuelo, hay una tarja en bronce que dice, aquí vivió el primer gobernador de San Francisco de Macorís, Manuel María Castillo, que venía siendo primo hermano de Ramón Matías Mella. ¿Cómo viene Ramón Matías Mella de Santo Domingo, viene aquí a San Francisco? Porque Doña Mercedes Castillo, hermana, hermana del papá de Manuel María Castillo, de Mella, la mamá de Mella, era hermana que vivía aquí en San Francisco, Doña Mercedes Castillo, que son los descendientes de la familia Castillo, de los vinchos y esa gente. Entonces, la mamá de Mella, preocupada porque ese tipo de joven en la capital le estaba dando dolor de cabeza y podían matárselo los haitianos que tenían invadido el país desde 1822. Entonces, Manuel María Castillo Álvarez decide ir a la capital a buscar a Ramón Matías Mella para que se pasara unos cuantos meses aquí en San Francisco para enfriarlo, para que políticamente no fuñera y pudieran los haitianos matarlo, pero para venir desde la capital a San Francisco eso podía tomar hasta dos días y tres. Y resulta que el sobrino, el sobrino logra convencer al tío de la necesidad de unirse a la lucha de la independencia. Y de ahí es que el general Manuel María Castillo Álvarez pasa a ser un luchador a favor de la independencia nacional. y fue Ramón Matías Mella. ¿Qué pena tiene San Francisco? Que San Francisco está acabando, está destruyendo las casas históricas que puede simbolizar un libro, un instrumento educativo para la juventud. Me gustaría traer a la doctora Samira Sili para que me diga cuántas casas quedan de 100 años para atrás, la histórica. Porque de los pueblos que no les importa preservar la historia, San Francisco está número uno. Ya la romana tiene un barrio que se le llama Patrimonio de la Humanidad. Santiago tiene su edificio, su casa victoriana igual que Portoplata. Y la vega también, claro está. San Francisco, la nueva clase social de narcotráfico ha modificado todos los elementos históricos y lo que quedan son edificios que representan la cultura narca. La narcocultura, yo creo que hasta tiene su nombre. Me lo dijo el padre Freddy. Y hasta tiene su nombre, creo que la doctora Samira Sili. que ya el narco tiene su cultura, que se llama la narcocultura, que dentro de 50 o 100 años, en la historia de San Francisco va a estar, se va a reconocer la aportación narca que se ha hecho a nivel de la arquitectura. Porque las casas clásicas fueron derrumbadas para colocar ahí edificios modernos, frutos del dinero del narco. Gracias a Dios que el narco ha hecho crecer, pero destruyendo la historia de San Francisco Macorís. Concluyo diciendo, la próxima actividad que se vaya a hacer a San Francisco, ponga unas flores al lado de la puerta de Cenaza, de ese edificio que ahí estuvo Ramón Matías Mella y Castillo. Porque hoy estuve viendo los trapos de discurso que echaron hoy, realmente fueron discursos penosos. No hay como una aportación educativa a los discursos que echaron hoy. Realmente parece que fue improvisado, y que no había gente aquí en Diablo echar el discurso en el día de hoy. Fue muy pobre los discursos que escuché por televisión. Gracias.